Hola a todos y a todas. Junto a mis compañeros presentaremos acerca de los efectos de la atropina sobre el tejido cardíaco. Los objetivos del práctico son los siguientes. Definir autorritmicidad, nódulos sin auricular, células marcapaso y nervio vago. Entender los efectos de los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos sobre la frecuencia cardíaca. Entender las cinco fases del potencial de acción cardíaco. Enumerar por lo menos dos diferencias clave entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Y definir periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. Bueno, hablaremos sobre el músculo cardíaco. Este se caracteriza que no necesita ningún estímulo externo, o sea, se contrae espontáneamente. En comparación a otros músculos que sí necesitan señales del sistema nervioso para poder contraerse. Inervación del tejido cardíaco. La inervación del tejido cardíaco es provista por fibra simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Si bien no desencadenan las contracciones cardíacas, regulan su frecuencia e intensidad. Podemos decir que el aporte del sistema nervioso simpático es a través de los nervios provenientes de la médula espinal. Por otro lado, el aporte del sistema nervioso parasimpático al sistema cardiovascular es a través del nervio vago. Los impulsos nerviosos son generados en el músculo cardíaco, específicamente en el miocardio. Estimula la contracción del corazón, dando como resultado un latido cardíaco. El gasto cardíaco, el volumen sanguíneo y octavo del corazón por minuto, es el producto de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Aquí la presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared arterial. En esta ocasión, lo que varía es el gasto cardíaco y esto va a provocar un cambio en la presión cardíaca. Con la tropina, lo que estamos haciendo es alterar este valor, que lo vamos a ver en el siguiente plan. Aquí se muestran los valores que deberían estar, los valores normales que deberían estar en la sistólica y en la diastólica. A modo recordatorio de práctico anterior, la presión sanguínea se envía tanto en el momento en el que el corazón se contrae, que se llama sístole, como en el momento en el que se relaja, llamado diastólica. Bueno, a causa de esta pandemia no pudimos hacer este práctico en un laboratorio presencial, pero gracias a este programa con un corazón de rana podemos simular lo que pasaría en el nuestro. La tropina es un fármaco colinérgico y lo que produce es un aumento en la frecuencia cardíaca por el bloqueo de estímulos vagales y esto es lo que veremos en el siguiente experimento. Pulsamos sobre el tapón de cuenta gota que dice a tropina y lo arrastramos encima del corazón de rana. Luego observamos el trazado de la frecuencia cardíaca en el osciloscopio y esperamos hasta que el indicador diga frecuencia cardíaca estable. Guardamos los datos y luego bañamos el corazón con una solución ringer a 23 grados Celsius para así limpiar el corazón de la tropina que le pusimos. Aquí como resultado podemos ver que la frecuencia cardíaca aumenta debido a la tropina y esto era lo que esperábamos ya que al ser un fármaco colinérgico es lo que se va a esperar en el corazón. Bueno, en esta sección vamos a contestar las preguntas que estaban en el práctico. Bueno, la pregunta número uno dice así. ¿Cuál fue el efecto de la tropina sobre la frecuencia cardíaca? Bueno, como mencionó la compañera en la diapositiva anterior, el efecto global que se obtuvo de la administración de este medicamento al corazón de forma artificial, un aumento en la frecuencia cardíaca. La segunda pregunta. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca cuando el indicador de estado muestra la frecuencia cardíaca estable? Bueno, ese valor también está en la diapositiva anterior. Es 69 latidos por minuto. La siguiente pregunta. Si se administra gotas de filocarpina al corazón e inmediatamente después se administra la tropina, ¿qué efecto sobre la frecuencia cardíaca tú esperaría observar? Bueno, nosotros esperamos observar que tras la administración previa de filocarpina, haya una disminución de la frecuencia cardíaca. Y luego de la administración, inmediatamente después de la atropina, esta tuviera que aumentar. Bueno, la atropina es un medicamento que tiene efectos distintos dependiendo de dónde, en qué parte actúe del organismo. Tiene acción tanto oftálmica como acción cardíaca. Bueno, la acción oftálmica, la atropina bloquea las respuestas del músculo del iris y el músculo ciliar del cristalino a la estimulación colinérgica, o sea, la cetipcolina. De este modo, dilatan la pupila, proceso llamado midriasis, y paralizan la acomodación del cristalino. ¿Qué quiere decir eso? Que desfija el cristalino para visión lejana. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Las personas tienen una ceguera, entre comillas, temporal, no pueden ver de cerca. Bueno, y la acción cardíaca, el principal efecto de la atropina sobre el corazón es el aumento de la frecuencia cardíaca. Bueno, con dosis clínicas promedio, de 0,4 a 0,6 miligramos, la frecuencia disminuye transitoriamente debido a la estimulación vagal central antes de la aparición del bloqueo colinérgico, buscar el hipoperiférico, y las dosis mayores causan taquicardia, que aumenta progresivamente por el bloqueo de los éxitos vagales sobre el marcapaso del nodo sinoauricular. Bueno, si se administran 2 miligramos de solución intramuscular, porque esa es la vía de administración, en hombres jóvenes, y trae como consecuencia un aumento de 35-40 latidos por minuto de incremento de la frecuencia cardíaca. Bueno, y como conclusión global, si nosotros administramos atropina, sistema cardiovascular, este va a aumentar la frecuencia cardíaca. Bueno, y como biografía, nosotros nos basamos en estos dos textos, el tratado de fisiología médica de Byton y en el Bernard Levy de fisiología en la sexta edición. Muchas gracias. 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 Gracias.